A todos, no solo la Daisy, ¿no le echaron la Daisy? No, pero es que es una persona Ajá, esta bicha le dijo Le dijiste pues Le dijiste Le dijo Es por dentro de mí Ah, por dentro Ah, por dentro Igual que yo, yo nunca le he faltado el respeto Así a la estela de cine Toda bruca o algo Pero ni modo de nuestro trabajo ahorita Nuestro trabajo, es nuestro trabajo Se siente feo, pero estamos con todo Vale, Andra ¿Para qué se iba? Chocale, chocale ¿Qué? Es que es loco Solo por jugarlo hace todo Yo sé que ya pasaron los momentos de las preguntas Pero lo prefiere con pieles o sin pieles ¿Qué cosa? Con pechuga la queremos ¿El pollo que va a hacer vos? Ah, le sé lo como que era para mí No, nada, con pechuga No, esto La verdad no me interesa Vamos Pérez Campana mejor para la pregunta Ven Pero la de botella suena más rico La de botella Más duro Aquí ve, aquí ve Ahí, ahí Aquí ve Miren Escuche la pregunta de Tico Lo prefiere No, pero es que no es que yo lo que le voy a decir Yo me dice Lo prefiere con piel o sin piel ¿Cuándo ha visto una comida china con pellejo? Con pellejo Si es que ellos usan prácticamente pechuga Lo que es la carne, carne ¿Cómo? Desecha ¿Y qué va a hacer el choco? Ah, la sopa guantan Pero es que Tico con piel o sin piel ¿Qué cómo lo prefiero yo? Es que él dijo Él dijo Yo no quiero hacer Yo no quiero solo venir e echar la salsa Yo quiero hacer mi propia salsa Es que él dijo así Según él iba a hacer todo Pues prácticamente todo Todo, todo Ajá Sí, yo le dije que tenía que hacerla Ajá, hay que estar pendiente que no vaya a usar el pollo ¡La perra, la perra! ¡Ay, cómo me llaman! ¡Mira, checoño, mire, checoño! ¡Vame, mira! ¡Hue puya! ¡Parele, la comida que le doy a las tata! Dijo puré de pasta, pero es puré de pollo Mira, voy a traer a la amiga, tal vez se lo come ¿Qué te tocó a vos? Sopa de guantan y guantan frito Y yo estoy viendo que ya se desató Kevin Hasta delineado andallada Es que me dijeron a las bichas Me dijeron hacete uno para que vete como chino No, es que lo que aparecen es por 100 dólares Es que es por si ahí en la libertad Ah, es cierto, es cierto Y no creas, mire, mire Ya tengo las pruebas Hay conversaciones, papá No creas que era solo el audio Hay conversaciones también Exactamente Sí, Joana, Joana Mire, mire, papá El próximo cocinando que grabemos Ya están las capturas Y ahora, ¿cómo va a decir que no? ¿Cómo dijo esa niña? ¿Cómo va a decir que no? Ahora, entonces no sabemos si es hombre o mujer La novia de ahí es señor Es que ahí, pues, usted sabe que matan, matan el gato Como dicen Es que él no tiene nada O sea, disimulan Como ese señor ese El señor ese, usted lo miraba bien machín Él hablaba de que la esposa se le había muerto Y que sufría porque le extrañaba Pero si le gustaba lo que le daba a Kevin Por 100 dólares Yo no iba a ver otro pollo como caca Pero aquí sí otro pollo como caca De paloma ¿Qué le vas a ocupar a Kevin? ¿Qué le vas a ocupar a Kevin? ¿Qué le vas a ocupar a Kevin? Para rellenar Para echarle como rellenito a loco Yo pensaba que Para la sopa Yo pensaba que comía para los perros El otro El frito Este es para la sopita Le llevan la sopa ¿Y este le daban de comer a vos cuando estabas pequeño? ¿Qué le daban para usted? ¿Ese parece Herbert o parece ¿O parece vómito de niño? Un querido que es puro vómito Ajá Ya lo vimos ¿Quién? Papi Sugar ¿El de la carne? Sí, ese también ¿Ese nadie se había hecho ahí cargo? Vamos a ver Hola, mi niña, mi reina Hola, mi amor ¿Qué rica te ve? Sugar, o sea que había sido vos El que había dejado esta carne aquí Había sido vos Jenny, ¿quién fue? No fuiste y ahorita ya no entendió que lo fue Nosotros echando la culpa La bruta de la estela Estábamos Solo porque Le han dado siendo los padres a ustedes Solo porque Le han dado siendo el padre a ustedes De bruta La han agarrado La pobre Pero como el faldudo Tiene la gran pupusura Allá metida dentro Entre las piernas ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso? Ya está escuadrando Ya está escuadrando ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso? No pone una huella Ni tan siquiera con aceite Porque hasta el aceite Le dan Tela A vos te agarran de bruta Va A todos estos bichos Vos le haces todo lo que te piden ellos Y vos sabes cocinar Va Sí Traeme una sopa que está ahí en la cama Adentro Que me la cocine por favor Es una bolsa Es una picosa Es una picosa Que me la cocine la estela Por favor Como ella sabe cocinar Mira O sea que ella sabe hacer raro frito Pero tu plato va con arroz ¿Verdad? Entonces va a cocinar arroz también Sí Pero pide que yo Porque la chiquita dice Que obviamente la estela no puede Pero la estela sí ha venido a decir Que ella lava la ropa Que se levanta temprano Cuando usted le pregunta Váyate la Váyate la Aquí te la mamá Porque tiene asusta la mano Cuando usted le pregunta Estela ¿Por qué no veniste temprano? ¿Qué le dice ella? Estaba haciendo las cosas de la casa Ay la comida Ella siempre la hace ella Te supera vos Pero mira Está hablando de verdad O de sarcasmo Así voy a hacer Salcasmo O sea que No puede hacer nada Ah Entonces espérame Es niña de la casa Es niñita de mami y papi No me la pide O sea que chicle No me digas que se le quema la comida O sea que chicle Todo lo que pasó en los 15 días Fue el resentimiento Que vos sentías por eso Ella nunca la puesta cocinar Como no sabe Y como se daña las manitas A la princesa Así hasta yo quisiera hacer Y así anda tirando la chula con todo Imagínese que chula no sabe cocinar Porque es mangra machista Y ella que no sabe cocinar Otra huevón Si ahorita los pichos Como le damos a cocinar Otra huevón Si ahorita los pichos Y de broma lo agarre Imagínese Por lo menos Por lo menos la chicle Por lo menos la chicle Ya andaba buscando marido Pero ya sabía cocinar Pero vos de vos tela Pero por lo menos el dicho Igual que yo Hice la pamada Y este dicho que se ha conseguido Nada Y eso puede hacer No digo nada Sí porque como sabe Que la verdad Que va a decir Que sabe cocinar Que sabe cocinar Pero por ejemplo Porque mira Yo me acuerdo Aquel día Que estaba haciendo Repollo Para los panes Rellenos Con la Angie Y ni siquiera Echándole Echándole un poquito De salud Para darle sabor Al repollo Y dije Pero estela Estela Le dije yo Pero estela Que eso Y se curte Se curte Con sal No es que se le echa Para darle sabor Imagínese Que no sabía La cantidad De sal Que tenía que echarla Para curtirla ¿Y cuántos años tiene? Tiene 16 casi 16 años Tiene 16 casi Imagínese Escuela No Y no me digas Que vamos a tener A otra chicle Ay no Campana 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 Yo que le dije Yo que iba a llorar Yo le dije Yo le dije Yo le dije Yo le dije Campana Campana Sobre Campana Campana Muy despacio Agarra Aquí La puntita Así Juega Yo le dote Rapidito Vaya Es que la Chulina Mira Está limpia Quítate Chucho Hagámosle una Purra Para enojar La madre Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Es la idea Es la idea Es que hasta Espéreme Le voy a decir Una cosa Hasta ahorita No podemos Catalogar Como descuadre Se puso A llorar La chicle Es diferente Porque ella Se enoja Y llora Y ella llora Como resentimiento Entonces la idea Es hacerla Que flote Mejor no digo nada Con el nudo aquí 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 Con el curtido ella sabe que ahorita están nerviosas vamos a alcanzar pero ya está mi sopa no ya es que no es para la cena no es para él para allá mira porque por de los 15 pues sí pero ella tiene razón y vaya a vender pues si mire vayas de la mire aquí no es que se llama consuela consuelo que se llama consuelo no te consuela como la princesita de la casa